Hola que tal amigos como estan? Espero se encuentren muy bien el día de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso día amigos Bien amigos como leyeron en el titulo de este maravilloso video Antes de empezar con este video quiero que este video llegue a una cantidad mínima de likes De 30 likes en el anterior video todavía no hemos llegado Esperemos que lleguemos a los 40 likes que les había pedido en el video anterior De verdad si no han visto este video se los estaré poniendo por aquí en la esquinita para que lo vayan a ver Y dejen su bonito like no les cuesta absolutamente nada es totalmente gratis amigos Pero en este video vamos a poner una meta de likes de 30 likes así que no les cuesta absolutamente nada dejar su bonito like Y para las personas que aún no se han suscrito a este bonito canal llamado un mundo de reptiles También los invito a que se suscriban es totalmente gratis ya que en este video hablamos todo tema acerca de reptiles De mascotas exóticas también vamos a exposiciones de reptiles que en este caso es a Animalia También llego a hacer videos acerca de mi vida cotidiana llego a hacer vlogs así que los invito a que se suscriban es totalmente gratis amigos De verdad se los agradecería de todo corazón y ya pronto se acerca a Animalia dentro de dos semanas Así que esperen un video muy muy chingón estaré grabando los precios de los reptiles que me encontraré en Animalia Así que suscríbanse no les cuesta absolutamente nada y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún solo video que se subirá en este bonito canal llamado un mundo de reptiles Así que sin más vamos con el tema de este maravilloso video Como le llevan en el titulo de este video Por cierto antes de seguir continuando hablando acerca de este video Dejen su like La meta de likes es de 30 likes en este video Así que sin más yo me callo Y ahora si como le llevan en el titulo de este maravilloso video Vamos a hablar acerca del terrario más adecuado para tener a un ejemplar varano de la sabana Así que sin más comencemos El terrario adecuado para tener a un varano de la sabana aún siendo cría Es más o menos en promedio de alrededor de largo 30 centímetros Hay muchas personas que los tienen en terrarios de madera La mayoría los tienen en peceras pequeñas En el cual le ponen sus platos Le ponen ya una huevita O algún lugar en el cual el ejemplar pueda llegar a esconderse Para que se sienta seguro en su terrario Pero como les vuelvo a comentar La mayoría usa peceras para mantener a sus varanos de la sabana Otra cosa súper mega importante que les quería comentar Es que necesitan un foco de UVB Les voy a mostrar más o menos Bueno, qué tipo de foco es Este es el que semeja al sol Este es un foco Este lo adquirí en Animalia Que son súper mega importantes para animales deséticos Como en este caso Un varano de la sabana O Un dragón barbudo Inclusive para una iguana verde Estos los puedes colocar dentro de una campana Adentro del terrario de tu varano de la sabana Pero Si lo vas a colocar El foco adentro del terrario Te recomiendo que lo pongas más o menos en medio Y no en una esquina O que pongas mínimo La campana ya colocada Dentro del terrario Pero que sea en medio Como les vuelvo a repetir Para que no llegue a cantar Y se vaya a quemar Tu varano de la sabana Inclusive les voy a poner un pequeño video Para que sea Para que lo tomen como ejemplo Para que no se vayan a quemar Sus ejemplares Porque llegan a ser muy calientes Estos focos Porque se mejan al sol De hecho dan luz UVB Es muy importante para este tipo de ejemplares Para mantener la temperatura adecuada Inclusive hay focos Que llega a vender Charlie No se como Mega Rey Algo así se llama Igual dan luz UVB Espero que no me este equivocado Pero creo que ya la mayoría de ustedes Conocen esos focos Ya conocen al Charlie Rock Monitor Lizard El vende esos focos Que se mejan al sol Dan luz UVB Y que son super importantes Para los varanos Así que váyanse a dar una vuelta Por su canal Porque en su canal Habla acerca de ese tema Es muy importante Pero les voy a poner Una parte de un video En el cual asemejan Tener un terreno Más adecuado Para tener A un varano de la sabana Así que A continuación Se los dejo El varano de la sabana Es un ejemplar O un reptil Demasiado Pero demasiado hermoso A mi me encanta Y de hecho Llegué en una parte De mi vida Querer poder tener uno Pero La verdad Mientras Veía videos No es un reptil Para principiantes Hay demasiadas opciones Para iniciar En el mundo De los reptiles Pero el varano De la sabana No es una opción Para tener Como primer mascota O en este caso Tu primer reptil O mascota exótica Porque requiere De muchos cuidados Muy específicos De hacer un reptil Algo delicado La humildad Es muy importante Para mantener A un varano De la sabana Su dieta Se basa En insectos Aunque la mayoría De las personas O en este caso De las personas Que estamos rodeadas En el mundo De los reptiles Tenemos En mente Que los varanos Desde la sabana Son 100% Carnívoros Pero no Es un 90 O 95% Insectívoros Algunas personas Le dan roedores Aunque algunas personas Dicen que está muy mal Darles roedores Que es un alimento Que le llega a hacer daño La verdad Es entre un debate Porque A la mayoría De personas Dicen que son 100% Carnívoros Hay otras personas Que dicen que son 100% Insectívoros Déjamelo saber En los comentarios Tu opinión Acerca de los varanos De la sabana Si son 100% Insectívoros O 100% Carnívoros Déjamelo saber En los comentarios Pero volvemos Al tema Amigos El mejor Terrario Para tener A un varano De la sabana Cría Les voy a decir Las medidas Adecuadas Aproximadamente No es un terrario Muy adecuado Que les voy a decir Pero son Las medidas Aproximadamente Para mantener A un varano De la sabana Cría Son de 30 de largo Por 40 de alto Y de fondo Son 60 centímetros Aproximadamente Para mantener A un varano De la sabana Cría La humedad En el terrario Es súper Mega Importante Para tener A un ejemplar Muy sano Tener siempre Su jícara Con agua Para que se pueda Refrescar Y por cierto Esto es muy importante Mantener Una cuevita Donde se pueda sentir Muy muy seguro Así que A continuación Te voy a mostrar Un pequeño video De más o menos Las medidas O el terrario Adecuado Acerca Para mantener A un ejemplar En muy buenas condiciones Cría De varano De la sabana Los varanos De la sabana Llegan a tener La mayoría Del problema Que tienen Esos ejemplares Son su peso Porque la mayoría De personas Como volvemos A hablar Acerca del tema Dicen que Bueno Prefieren darle Salones En vez De insectos Entonces Por eso Es que la mayoría De estos ejemplares Sofre de sobrepeso Y llegan A morir Entonces Déjamelo saber En los comentarios Si tienes la idea De darle 100% De insectos Que es lo correcto Más bien Porque más Que nada Es como un debate Porque siguen Habiendo personas Que le siguen Dando carne Carne Y muy poquitos Insectos Entonces Déjame tu opinión En la cajita De los comentarios Los estaré leyendo Pero volvemos Al tema amigos Estos animalitos Llegan a pesar Alrededor de 5 a 5.5 Kilogramos Aproximadamente Y llegan a medir Alrededor del Metro y medio Ya cuando llegan A ser Un poco Juveniles O adultos Ya requieren Un terrario Más o menos Como el de Mi pitón bola Que es de Lo que estaré Mostrando A continuación Porque Voy a grabar Con mi celular Para que Se los enseñe Más de cerca Aquí está El buen Tony Este es su Terrario Como pueden ver Pues es un terrario Ya lo voy a limpiar Es un terrario Que mide Aproximadamente Un metro y medio De largo Si no Me equivoco Pero por aquí Había No lo había Había Este Tenía aquí un metro Pero no lo encuentro Más o menos Un metro y medio Un metro cuarenta De largo De alto Si mide Como unos Sesenta Y de fondo Igual como Sesenta Centímetros Este Si ya sería Como para un terrario Para un varano Juvenil Aproximadamente Pero como pueden observar Ya con su sustrato Su bebedero Más grande Si ya sería Para un varano Juvenil Y la temperatura Mínima Que debe de requerir En el terrario De tu ejemplar Son de Treinta y cinco Grados Aproximadamente En la zona de calor Y en la zona fría Entre Veintiocho Treinta y dos Grados Aproximadamente En la zona fresca Donde va a estar El lugar Donde está Ahora sí que Sultina de agua En el cual Tu ejemplar Pueda caber Sin ningún problema Para que se pueda refrescar Un sustrato De pit moss También Hay muchísimos Sustratos Para ponerle A tu varano De la sabana Inclusive Hay personas Que les ponen Papel estraza Para que sea Fácil de limpiar Pero les recomiendo Que mejor pongan Pit moss O ya sea A su gusto Pero esa es mi recomendación Que les pongan Pit moss O sustrato Semejante A la tierra Pues Este No le vayan a poner Tierra del árbol O tierra sucia Más bien Consigan sustrato Parecido a la tierra Aunque sea Que no sea Tóxico Tóxico Perdón Para tu ejemplar Hay muchísimas páginas De reptiles En el cual Venden sustrato Para tus ejemplares Para serpientes Para serpientes Para serpientes Y para cualquier tipo De lagarto De hecho ya he grabado Acerca de esas páginas Te lo estaré dejando Por aquí Para que les vayas A dar una vuelta Al video Y le des Tu bonito like Así que como les vuelvo A comentar amigos En la zona de calor Tu banano De la sabana Adentro del terreno Debe ser alrededor De 35 grados A 38 Ya por mucho En la zona fresca Unos 28 A 32 33 grados Pero con su bandeja De agua Donde él pueda caber Sin ningún problema Su bandeja O su bebedero Pero grande Para que él se pueda meter Y refrescarse Y bueno amigos Eso sería todo Por el video de hoy Ya sabes que si te gusto El video me puedes regalar Un bonito like No olvides En suscribirte al canal Es totalmente gratis De verdad A todas aquellas personas Que me siguen apoyando Desde el inicio Se los agradezco De todo corazón De verdad Sale desde aquí Mis palabras Muchas gracias Así que No olviden En dejar su bonito like En este video Vamos a poner Una meta de likes De 30 likes Ya se acerca Animaria Estoy muy emocionado Déjamelo saber En los comentarios Si tu vas a asistir A ese gran evento Si es que si Nos estaremos viendo Por allá Así que Este video Fue algo corto Creo yo No hablé acerca De sus videos Más impuesto Abre acerca De su encierro De su encierro Adecuado Porque como leyeron En el titulo del video Es el terrario Más adecuado Para tener A un parano De la sabana Así que Déjame tu bonito like Si es que te gusto El video De verdad Te lo agradezco De todo corazón Que dejes tu bonito like En este video Les vuelvo a repetir Hay que llegar A los 30 likes Así que Esa es la meta De este maravilloso video Así que Yo me despido aquí Me llamo Erick Ortiz Del canal Del mundo de reptiles Y nos estaremos viendo En un próximo Y maravilloso video Así que nada amigos Espero que les haya gustado Yo soy Erick Ortiz Del canal Del mundo de reptiles Y nos estaremos viendo En un próximo Y maravilloso video Bye Pero antes de finalizar Este video Les voy a decir Algo muy 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 Importante Antes de que vayan A poner alguna Crítica En este video En los comentarios Quiero decirles Que me asesore Con alguien Que ya ustedes Lo conocen Es experto Acerca de este tema Y que de hecho Ya dije su nombre En el video Así que Escriban en los comentarios De quien Están pensando Y yo les diré Si es él Así que Yo ya me asesoré Acerca para Para hablarles Acerca de este video Del terreno adecuado Para los varanos Bueno En este caso Para el varano De la sabana Así que Antes de que pongan Alguna crítica Que yo no soy De varanos Así Yo ya me asesoré Estuve platicando Con él Por whatsapp Nos estuvimos Mandando mensajes Y antes de Realizar yo Un video Me asesoro Con alguien Que sepa del tema Y ya les traigo La información A ustedes Así que sin más Ahora si Yo me despido Yo soy Erick Ortiz Del canal de Mundo de Reptiles Y nos estaremos viendo En un próximo Y maravilloso Video Bye Mundo de Reptiles Mundo de Reptiles